Bienvenidos a todos al nuevo video de PC Factory RD y el día de hoy estaremos verificando una tarjeta que es básicamente un easter egg esta es la RX 6.650 CXT y es una tarjeta de gigabyte en este caso tiene tres abanicos en la parte de abajo y tiene un solo plug de PCIe el power supply que recomiendo para esta tarjeta tiene que ser por lo menos de 550 watts a 600 watts esta tarjeta tiene un consumo de alrededor de 160 a 190 watts dependiendo de la versión que adquieras su rendimiento es superior a la RTX 3060 no llega tanto a una 3060 Ti pero se aproxima ya que el rendimiento es muy parecido vamos a ponerlo a una 6700 CXT de 10 gigabyte la de 2 gigabyte ya la llevaría quizá un 5 un 10% de ventaja esta RX 6.650 XT la puedes conseguir hoy en día por un precio de 200 dólares más o menos hasta un precio de 150 dólares si la vas a comprar nueva y creo que la RX 7600 que acaba de salir es muy parecida a esta tarjeta yo diría que es un revamp o sea una tarjeta nuevamente hecha que es una tarjeta anterior ya que su rendimiento es muy muy parecido en GD3 Mark te puede dar muy buenos puntos por lo que con esta tarjeta podrás renderizar en calidad medio o alto si vas a si vas a utilizar Lumion en caso de cualquier otra aplicación de renderizado en medio o alto sería tu capacidad solamente tiene 8 gigabytes de memoria header 6 por lo que en este caso nos quedamos un poquito corto pero por la nueva aplicación de adrenalin podemos tener acceso al fcr 3.0 en la mayoría de los juegos o aplicaciones procesadores que puedo utilizar con esta tarjeta te recomiendo un Ryzen 5 5600 un Ryzen 5 5500 un Ryzen 7 5700X no compre el 5700 normal porque es más lento que el 5600X a menos que compre una versión china que sea bastante buena o si te vas a intel puedes combinarla con un 12400F un 11700K o cualquier i5 de 12A para arriba o un i7 de décima o de onceava empezamos con Elden Ring sabemos que este juego demanda bastante a nivel gráfico y la RX 6650 XT nos dio un promedio de 40 FPS en resolución 4K aunque no es la experiencia más fluida para un título de acción tan rápido los gráficos se ven impresionantes y es bastante jugable si priorizamos la calidad visual sin embargo cuando bajamos a 1080p vemos una gran mejora alcanzando los 60 FPS de promedio esto proporciona una experiencia mucho más suave y disfrutable para aquellos que quieren sumergirse en el mundo de Elden Ring sin comprometer el rendimiento es ideal para quienes buscan balance entre calidad y jugabilidad en Full HD pasamos ahora a GoFall este título que se destaca por sus colores vibrantes y efectos visuales funcionó de maravilla con la RX 6650 XT a 1080p logrando un promedio de 85 FPS esto permite un gameplay muy fluido especialmente en combates donde la rapidez de respuesta es crucial la tarjeta se comportó bastante bien manteniendo un rendimiento estable durante largas sesiones de juego así que si buscas una tarjeta que pueda aprovechar todos los efectos visuales de GoFall en Full HD la RX 6650 XT es una excelente opción para disfrutar de una experiencia de juego inmersiva y sin tirones para los fanáticos de Dark Souls 3 probamos la RX 6650 XT en 4K donde vimos un rendimiento promedio de 55 FPS esta tasa suficiente para disfrutar del juego con gráficos detallados y es bastante sorprendente para una tarjeta de esta gama pero si lo tuyo es la jugabilidad ultra fluida al cambiar a 1080p el rendimiento se estabiliza alrededor de los 60 FPS constantes lo cual mejora notablemente la precisión en los controles esencial para enfrentar los jefes desafiantes que Dark Souls 3 nos presenta definitivamente la tarjeta se defiende bien en este título brindando flexibilidad tanto para calidad como para rendimiento en Full HD terminamos con Warzone 2.0 un juego que se ha convertido en un referente en el género de Battle Royale en este caso la RX 6650 XT sorprende logrando un promedio de 280 FPS a 1080p en configuraciones mínimas esto significa que puedes aprovechar un monitor de alta frecuencia para un game play ultra rápido y con una capacidad de respuesta impecable para quienes juegan de manera competitiva este rendimiento puede ser una gran ventaja ya que ofrece una experiencia sin interrupciones y muy fluida con este nivel de FPS la RX 6650 XT se posiciona como una excelente opción para los jugadores de Warzone que buscan rendimiento y estabilidad si no te has suscrito abajo y da la campanita si quieres ver más vídeos como este y ha sido un placer hasta la próxima